Poner uno y otro, o subimos otro. Uy, qué aprecioso. Oye, si alguien me está viendo desde la terraza con los drones. Estrellas también. Ahora, una entrega. Te cojo yo de esa otra. Yo creo que hay que soltar un poco. Que bonitas las estrellas. Átalo bien. No engancharías en esa cuerda, ¿no? Claro, este lo vamos a enganchar.